Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del curso de fibrilación auricular. Voy a pasar a poner la pantalla de la presentación. Quiero recordar que estas sesiones las grabamos, posteriormente se cuelgan en la cuenta YouTube corporativa de la Arnau. Así que os ruego a todos los que estéis conectados en remoto que por favor cerréis micros y cámaras hasta la parte participativa, hasta la parte del caso clínico, para que podamos tener una grabación lo más limpia posible. La sesión de hoy va destinada a analizar cuál es el tratamiento antitrombótico óptimo cuando coexisten dos circunstancias. La indicación de anticoagulación por una fibrilación auricular con criterio CHADS-BASC por encima de 1 o 2. Situación escenario en el que sabemos por trabajos ya clásicos en el que la antiagregación con aspirina no tiene lugar y la doble antiagregación no ofrece el beneficio que ofrece la anticoagulación. Y por otra parte, estos pacientes son pacientes coronarios sometidos a una revascularización percutánea, al implante de un escenario en el que la anticoagulación aislada no ofrece los resultados que nos ofrecen la doble antiagregación. Por tanto, nos encontramos en un escenario complejo de doble indicación y a la postre una suma de productos antitrombóticos que lógicamente suponen un riesgo hemorrágico considerable. Y esta es la primera reflexión que quiero compartir con vosotros y es que, aunque en guías de práctica clínica podemos ver esquemas de este tipo en el que nos interpelan a decidir si en el caso concreto del paciente que tenemos delante nos sentimos más concernidos por el riesgo isquémico, trombótico, tromboembólico del paciente o por su riesgo hemorrágico, en realidad, si nos damos cuenta que estos pacientes de los que estamos hablando, que coincidan fibrilación auricular y enfermedad coronaria revascularizada, por definición son vasculópatas, si tienen fibrilación auricular es altamente probable que estén en la sexta, séptima década de la vida, es muy posible que tengan hipertensión arterial y la mera adición de fármacos antiplaquetarios sobre los anticoagulantes, todo eso ya nos daría un hasblet de tres, que es lo que en la escala se define como alto riesgo. Es decir, en realidad, todos estos pacientes van a ser de un riesgo hemorrágico muy grande. Y es por ello que la triple terapia ha estado siempre en el punto de mira, inicialmente como un mal necesario y ahora sabemos que como un mal perfectamente evitable. La siguiente cosa en la que me quiero detener es en la evolución histórica de la evidencia científica en este particular. Con dos conclusiones que aquí os avanzo y que voy a tratar de justificaros. La primera es que la combinación en doble terapia de anticoagulante, el que ha sido oportuno en cada momento histórico, y clopidogrel parece suficiente, desde luego más seguro y parece que no inferior respecto a la triple terapia. Y el segundo, y esto es indudable, es que los anticoagulantes orales de acción directa son, desde luego, más seguros que el síndrome y, como mínimo, tanto o más potentes en la prevención cardioembólica. Esta es una diapua un poquito espesa que os voy a intentar simplificar. Tenemos en el año 2012, un trabajo ya clásico, el WOST, en el que tenemos una población de pacientes anticoagulados, aunque había en este trabajo todavía una mezcolanza de situaciones, mayoritariamente estábamos hablando de fibrilación auricular no valvular y estos pacientes anticoagulados se sometían a una revascularización coronaria que era electiva en dos tercios de los casos, un tercio eran síndromes coronarios agudos, como veis aquí. Revascularización mayoritariamente con estén farmacoactivo. Y a lo que sea, esto era un trabajo randomizado y los dos grupos de comparación eran triple terapia, síndrome, clopidogrel, aspirina versus doble terapia, síndrome y clopidogrel. El siguiente trabajo en 2013, los resultados los tenéis ahí, pero os los voy a mostrar todos juntos al final. El siguiente trabajo es el registro danés, es un registro de vida real, por tanto no es un trabajo aleatorizado. Hay una elección entre doble terapia síndrome clopidogrel o triple terapia síndrome clopidogrel-aspirina a criterio médico. Estamos hablando también de fibrilación auricular no valvular que es sometida a un stenting. En este caso, aproximadamente el 50% era en el contexto de un síndrome coronario agudo. El siguiente trabajo en esta línea, estamos ya en 2016, por tanto hemos entrado ya en la era de los anticoagulantes orales de inhibición directa. De nuevo, es un diseño de fibrilación no valvular y angioplastia, aproximadamente 50% electiva, 50% en el seno de un síndrome coronario agudo. También primacía de esténs farmacoactivos. Este es un diseño con tres ramas en el que se comparaba la triple terapia más clásica con sintrom, triple terapia con una dosis reducida de ribaroxaban o doble terapia ribaroxaban y clopidogrel. Una dosis que asimismo tampoco es la de la indicación de 20 miligramos, que es la indicación de la fibrilación auricular por sí. Es decir, eran dos dosis adaptadas, una dosis anticoagulante un pelín reducida, una dosis que llaman vascular o la triple terapia clásica. Y, por último, en 2017, el trabajo redual, de nuevo mismo escenario, fibrilación auricular no valvular, pacientes sometidos a stenting, aproximadamente 50% en el contexto de un síndrome coronario agudo, triple terapia con sintrom o doble terapia con davigatran más clopidogrel. Se aleatorizó a... Ah, no, no, que no sé, es que no los conozco de cara, los conozco de nombre. Perdona, está entrando un audio, por favor, los que estéis en casa, silenciad el micrófono, por favor. Se aleatorizó a los pacientes a la dosis mayor, de 150, o a la dosis menor, sin entrar en consideración. Es una randomización pura, no se elige el perfil de paciente. Bien, ¿por qué os he contado el diseño a priori y me he saltado los resultados? Bien, porque os quiero resumir los resultados porque son una constante. Es decir, básicamente lo que tenemos a lo largo de toda la evolución de la evidencia histórica es que siempre el resultado es favorable a la doble terapia con el anticoagulante, inicialmente sin trombo, no había otra cosa y a partir de los años sucesivos al 2010 con anticoagulantes de acción directa más clopidogrel. Eso siempre ha demostrado ser, desde luego, más seguro en cuanto a menor tasa de eventos hemorrágicos, mayores y clínicamente relevantes, y un empate en cuanto a la eficacia. Es decir, dar doble terapia, dar anticoagulante, para allá, anticoagulante oral de acción directa más clopidogrel, causa menos hemorragias que una triple terapia, sosteniendo la doble antiagregación durante más tiempo, con una no inferioridad en cuanto a eventos trombóticos, tromboembólicos. Para ser justos, todos estos trabajos están diseñados con un objetivo primario de seguridad. El objetivo primario es el de las hemorragias. Por lo tanto, la N de pacientes está calculada para responder a esta pregunta del objetivo primario. Por tanto, a esta no inferioridad en cuanto a eficacia, se le pueden poner pegas respecto al poder estadístico del trabajo. Y de hecho, por ejemplo, en el caso del Redual, como hay una aleatorización pura a la dosis de 110 sin que se pueda dirigir a un paciente por edad, peso y función renal, pues en el subgrupo de 110, pues numéricamente hay un mayor número de eventos de trombosis de Sten que puede suponer una preocupación y podemos tener dudas de si la potencia estadística nos avala para hacer eso. Además, lo que sí está claro es que fijaros que el comparador siempre es la triple terapia con sintrom y uno lo que puede decir, bueno, desde luego si pone usted menos productos, lo que es seguro es que va a sangrar menos. Y aquí, en estos últimos trabajos, pues está beneficiando usted de algo que sabemos de los ensayos pivotales de los nuevos anticoagulantes, es decir, de lo que sabemos del RELAY, por ejemplo, pues va a sangrar, va a ser más seguro un anticoagulante de acción directa que un antivitamina K. Por tanto, quedaba una duda sin responder que es la duración necesaria de la doble antihelma. Y para ello tenemos el diseño del ensayo Augustus, que de alguna manera guarda similitud con el diseño del REDUAL en tanto en cuanto estamos hablando de fibrilación no valvular, pacientes sometidos a angioplastia, hay un escenario mayoritario que es el del síndrome coronario agudo, hay algo menos de la mitad de angioplastias electivas, pero la cosa muy interesante que tiene el Augustus es que hace un esfuerzo por no replicar simplemente Payoneer o REDUAL con Apixaban, que es con el producto que está hecho este trabajo, lo cual seguramente se hubiera dado un diseño con plenas garantías de éxito. Diseña el mismo trabajo Apixaban Clopidogrel versus triple terapia con Sintrom, con un objetivo primario de seguridad en cuanto a eventos hemorrágicos y te va a salir bien y podrás decir que tu producto también es válido en este escenario como lo podía ser David Gatrán. Más allá de esto, hace un esfuerzo por meterse en un diseño 2x2 en el que hay una aleatorización no solo del anticoagulante a Apixaban o antivitamina K, sino que además se aleatoriza a aspirina o placebo, dejando como una constante en cada caso el Clopidogrel. De tal manera que vamos a tener toda la combinatoria posible, doble y triple terapia con Apixaban, doble y triple terapia con Sintrom. Estas son las características de la población de estudio para que nos ubiquemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de pacientes en torno a 70 años. Como os he dicho, hay más síndrome coronario agudo que angioplastia electiva y tenemos unos Chatz-Basch cercanos a 4, entre 3 y 4. ¿De acuerdo? El otro detalle que quiero mencionar es que, cuando he dicho el Clopidogrel se mantiene como constante, bueno, en realidad lo que se mantiene como constante es el inhibidor del P2Y12, pero fijaros que la representación de Prasugrel y Ticagrelor es marginal, por tanto, en este escenario nos vamos a ceñir a Clopidogrel. El objetivo primario, de nuevo, es un objetivo de seguridad y es el primer evento hemorrágico mayor, según la clasificación ICTH, que es la clasificación de la sociedad de hematología. Hemorragia mayor o clínicamente relevante. Y os pongo aquí este memo de que es exactamente lo que se considera mayor, es decir, es una caída de al menos dos puntos de la hemoglobina, requerimiento transfusional, hemorragia que ocurre a un nivel en un órgano de riesgo vital, como puede hacer la intracranial, ocular, retroperitoneal, etc. Por supuesto, que cause la muerte, ¿de acuerdo? Y las no mayores clínicamente relevantes, perdón, son aquellas que, sin llegar a reunir estos criterios, suponen una intervención obligada correcta. Estos son los resultados expresados de forma gráfica para este objetivo primario. Como os digo, eran los eventos hemorrágicos, por tanto, tanto más alto, peor. Y aquí tenéis las cuatro opciones. Como veis, los que más sangran son los pacientes que están en triple terapia con antivitamina K. En segundo lugar, los segundos peor parados son la triple terapia con apixaban. El naranja es la doble terapia con sintrom, es decir, sintrom clopidogrel, y los mejor parados, los que menos sangran, la doble terapia con apixaban. ¿De acuerdo? Así que, lo peor, triple terapia con sintrom, lo mejor, clopidogrel, apixaban. ¿De acuerdo? Coherente con toda la evidencia histórica obtenida hasta el momento. Y simplemente desglosa para las dos randomizaciones que hay, y es decir, queda claro que los pacientes con anticoagulantes de nueva generación van a sangrar menos. Queda claro también que la aspirina supone un riesgo hemorrágico añadido. ¿Necesario o innecesario? Bueno, pues para eso tenemos que ir a, por cierto, y esto es coherente en todos los subgrupos del trabajo, incluyendo síndrome coronario agudo, angioplastia electiva, etc. Os digo, ¿ese riesgo que supone la aspirina es necesario o innecesario? Bueno, pues aquí tenéis el objetivo secundario, que es el combinado de muerte, trombosis de Sten, infarto no letal, ictus, bien, en definitiva, los eventos tromboembólicos. Pues como veis, aquí en las gráficas, todas las líneas juntas, es decir, sin evidencias estadísticas significativas, si nos vamos al desglose y vamos al menudeo, lo que sería la comparación aspirina-placebo, es decir, la triple terapia o la doble terapia, bueno, pues ninguno de los elementos que forman este endpoint agregado, ninguno de ellos alcanza la significación estadística, por tanto, podemos decir que hay no inferioridad de la doble terapia. No obstante, pues si nos vamos a lo que nos preocupa en un... las preocupaciones que tenemos en un post-angioplastia, sobre todo si ha sido en el seno de un síndrome coronario agudo, puede ser la trombosis del Sten, pues vemos que numéricamente, pues hay casi el doble de trombosis de Sten en el grupo de doble terapia respecto al grupo que lleva aspirina, insisto, sin diferencia estadísticamente significativa, pero entiendo que puede ser una preocupación que nos tiene que hacer modular en determinados casos concretos. Entonces, estamos en una balanza de riesgos entre las trombosis de Sten, que son afortunadamente muy pocas, pero indudablemente graves, y los eventos hemorrágicos, que son globalmente mucho más frecuentes, la mayoría de poca relevancia, pero en algunos casos también potencialmente muy graves. Bueno, pues tomando estos números del trabajo Augustus, vamos a intentar valorar bien qué nos ofrecería esa aspirina y mantener la triple terapia en frente a la doble terapia. Ya lo digo, asumiendo que esto no se ha debido al azar, porque como os digo, no hay diferencia estadística aquí. Bueno, pues como veis, en el grupo de aspirina hay menos trombosis de Sten, pero hay significativamente más sangrados mayores, esto nos da una NNT para evitar una trombosis de Sten, asumiendo que esto no sea azaroso, de 250 pacientes. Bueno, ¿y cuántos pacientes tenemos que tratar con aspirina para causarles una hemorragia mayor o clínicamente relevante? Tenemos un número necesario para dañar de 14, un riesgo 17 veces superior. Así que balancemos muy bien, más allá de que aquí me salen numéricamente más trombosis de Sten, es decir, luego cuando vamos a tratar una gran población, cuánto daño vamos a hacer para intentar prevenir una trombosis de Sten, suponiendo que consigamos evitarla, suponiendo que esa trombosis de Sten se vaya a evitar con esa aspirina y se vaya a dar en el periodo en el que nosotros estemos dando la aspirina y suponiendo que esto no sea debido al azar, que son presuposiciones seguidas. Hay un trabajo, un análisis post-doc del Augustus que es muy interesante y que obtiene esta conclusión que os muestro aquí. Esta gráfica lo que pretende representar es algo que, si lo pensáis, es de pura lógica. El riesgo trombótico después de una angioplastia máxima, si ha sido en el seno de un síndrome coronario agudo, es máximo en el periodo inicial e irá bajando posteriormente con el tiempo, sobre todo pasado el primer mes. En cambio, el riesgo hemorrágico es sostenido en el tiempo e incluso puede incrementarse un poquito en la medida que con el tiempo aumenta la edad, eventualmente la función renal pueda deteriorar, etc. Bien, pues han analizado qué sucede en aquellos pacientes que tenían la triple terapia, es decir, mantenían la doble antiagregación, la aspirina y el clópido grel, pues qué sucede en el grupo de triple terapia respecto al de doble si se mantiene la doble antiagregación durante el periodo de los 6 a los 30 días. Este número del 6 viene de que estos pacientes del augustus no tienen una doble terapia pura en el sentido que en el momento inicial de la angioplastia reciben carga de aspirina, carga de clópido grel y tienen un periodo, un gap de randomización del paciente que en algunos outliers llega hasta 15 días pero que tiene de mediana 6 días. Por tanto, lo que recomendaremos es la primera semana que vayan en triple terapia y a partir de ahí ¿qué aporta la triple terapia? Pues mira, hasta el mes pues vas a reducir algo los eventos trombóticos y casi en la misma medida vas a aumentar los sangrados mayores. Por tanto, vas a tener un beneficio clínico neto, neutro. Pasado el mes, entre el mes y los 6 meses se continúa causando sangrados mayores. De hecho, el riesgo hemorrágico como os digo, incluso incrementa un pelín y el riesgo trombótico ha bajado, lo que vamos a ahorrar ya es muy pequeñito. Por tanto, esta triple terapia hasta el mes pues en gran población sale neutra, puede ser beneficiosa en casos seleccionados, a partir del mes es netamente perjudicial. Y esto es lo que os quería contar respecto a lo que tenemos de evidencia en este particular y ahora con mi amigo el doctor Rodríguez Garrocho en forma de caso clínico vamos a intentar repasar el protocolo de cómo fijamos para estos pacientes el tratamiento antitrombótico. Mientras Andrés se prepara voy a aprovechar para abrir los micros del público y demás, ahora sí que por favor están invitados a participar. Bueno, primero de todo yo quería felicitarte por la brillante exposición y no sé si hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta. El doctor espera, perdóname un segundo. Primero vamos a dar paso a los que están en casa. Alguien desde que esté conectado online quiere hacer algún comentario o pregunta a la presentación del doctor Carlos Tomás. Ahora ya pueden abrir los micrófonos, es el momento de abrir los micros y hablar, utilizarlos para hablar. Bueno, pues si no le damos la palabra al doctor Diego Fernández. Hola, buenas tardes. Carlos, en el estudio Augustus, que no todos los pacientes fueran sometidos a angioplastia, ¿eso cómo afecta al análisis de la trombosis del Sten en este estudio y en relación con todos? Gracias. Perdón, antes de que contestes, quiero decir que yo iba a hacer una pregunta en la misma relación, en relación a lo mismo, o sea que ya lo podemos unir, sea del Augustus o no Augustus, hay pacientes que tienen un síndrome coronario agudo y no se les revasculariza percutáneamente porque no se considera oportuno anatómicamente o lo que sea, pero van con doble antiagregación y son pacientes que llevan un anticoagulante por filiación auricular, o sea, ¿cómo la política de la doble antiagregación con anticoagulante, cómo varía en función de si se pone Sten o no se pone Sten? Sí, evidentemente hay pacientes con síndrome coronario agudo a los que por el motivo que sea no se revasculariza porque se decida un manejo conservador de entrada y no se haga ni siquiera una coronariografía o porque echa la coronariografía se considere no revascularizable o con un riesgo que se estima desfavorable. En realidad la indicación de la doble antiagregación en síndrome coronario agudo sabéis que es la misma independientemente del tipo de revascularización que se haga de revascularización o de no revascularización. Lógicamente claro si un paciente no lleva un Sten a priori uno puede claro no va a tener el miedo a la trombosis de algo que no está y uno se puede sentir más confortable dejando una doble terapia pero también no deja de ser una placa accidentada no revascularizada y eso no necesariamente tiene por qué ser un riesgo menor así que en ese sentido yo creo que no invalida la comparativa de dobles y triples terapias. En resumen en que la actitud sería la misma vale yo tengo alguna pregunta más que hacer sobre perdón interrumpa fijaros que hay saliendo ya de la fibrilación auricular y de esos temas hay escenarios en los que prolongamos doble antiagregación y no precisamente por por trombosis de Sten sino por una serie de criterios de riesgo del paciente ¿no? bueno yo tenía tengo alguna pregunta más pero quizá creo que mejor no hacerla ahora porque a lo mejor ya sale contestada o es mejor discutirla sobre el caso no sé si es uno o dos dos uno bueno pues sobre la marcha y si no ya lo preguntaré bueno buenas tardes a todos yo soy Andrés Rodríguez soy médico de familia en el Camp de Targa y un poco después de la exposición del doctor Tomás que nos hablaba de la eficacia y un poco más de toda la parte teórica que hay detrás la parte que voy a hacer yo es un caso clínico un caso práctico y para ver cómo ensamblamos esa teoría al final en la práctica clínica que es lo que nos interesa y en concreto en este caso individualizando individualizando en cada paciente como siempre bueno el caso el caso nuestro es una señora de 75 años con factores de riesgo cardiovascular fumadora hipertensa diabética tipo 2 con una insuficiencia renal crónica con unos filtrados que varían entre 40 y 45 milímetros al minuto y que como antecedentes principales tiene que en el 2015 hizo un accidente cerebrovascular que afortunadamente se recuperó de forma íntegra no le dejó secuelas y un año después en el 2016 debuta con una filiación auricular no valvular que fue persistente que se intentaron varios tratamientos para revertir las farmacológicos el último de ellos fue con amiodanona sin éxito y al final se aceptó que se trataba de una filiación auricular permanente y lo que se decidió fue hacer un tratamiento para evitar las consecuencias de cuando tenemos una filiación auricular permanente que control de frecuencia cardíaca para evitar que la persona se nos ponga en fallo y una anticoagulación en este caso se decidió con Sintron la señora también tiene una cardiopatía isquémica que debutó en el 2014 con un síndrome coronario agudo en forma de enfermedad arterial coronaria de dos vasos pero la que le provocaba la que le provocó el infarto fue la coronaria derecha una crítica proximal que por eso poníamos que es la arteria responsable del infarto y también tenía afectación de la descendente anterior en este caso en el 2014 se hizo una intervención coronaria procutánea y se le puso un estén ¿Puedo hacer una interrupción? Tira para atrás la diapositiva es que a ver creo que no tiene nada que ver con la doble antiagregación todavía pero creo que estamos en un curso global de filiación auricular y de anticoagulación global quiero hacer un comentario no crítica sino comentario además a lo mejor en 2016 no era así probablemente no seguro en 2016 no era así pero aprovecho para hacer un comentario sobre anticoagulación que creo que es procedente esta señora hoy por hoy tendría que ir ya con un anticoagulante directo porque es un chasvas 5 ¿vale? no sé si os habíais fijado o no perdona la interrupción no tiene comentaba que en su momento se decidió no tiene que ver con el tema de hoy que es la doble antiagregación pero me ha parecido oportuno recordarlo que con un chasvas 5 podemos empezar directamente con anticoagulante en el 16 tenía 5 años menos se quedaba en un 4 y estaban al límite de la indicación ah perdón se puede empezar independientemente de que haga todavía pero por bueno lo que con todos estos antecedentes que tiene la señora lo que nos encontramos que viene al CAP viene al centro de atención primaria a las 8 de la mañana la señora espera a que acabamos y dice que ha tenido un dolor torácico desde las 4 a las 5 de la mañana que le ha despertado que no le ha cedido ha esperado porque hace 2-3 días le pasó lo mismo y bueno parece que cedió que se autolimitó pero esta vez no le ha parado entonces nos llama la atención cuando la vemos que está mal que está pálida sudorosa está con una evidente taquimnea mantiene extensiones correctas 145-95 satura un poquito al límite 92 algo taquicárdica 144 y con signos de que empieza a estar en fallo crepitantes en terpios vivasales y con ingurgitación yugular rápidamente le hacemos un electrocardiograma y es esto lo que nos encontramos bueno si si lo comento lo comenté ¿no? si ¿hay algún residente de familia algún residente de urgencias algún residente de cardiología buenas tardes bueno es un electro que vemos que va de base en un ritmo de fibrilación auricular y lo que nos llama bastante la atención es que hay un desnivel del ST en V1 hasta V4 V5 pero también hay un QS ahí que no logro ver bien pero pareciera haber un QS ahí ya de V1 a V6 y hay trastornos de repolarización o trastornos en espejo en D1 a VL y también en cara inferior un descenso especular en cara inferior ¿cuánto tiempo llevaba de clínica? llevaba unas 4 o 5 horas hay mucho QS había tenido un dolor hace unos días que se autolimitó y ahora llevaba este electro con una evolución de unas 4 o 5 horas bueno pues lo que comentaba la compañera es decir esa elevación ahí en cara en la cara antero septal con la imagen especular y lo que se hace obviamente se activa el código IAM sí se activa el código IAM y se traslada al hospital en el hospital se hace una coronariografía aquí en la vemos dos imágenes del del tronco coronario izquierdo en la primera la descendente anterior con una bueno con la oclusión y en la segunda imagen podemos ver el resultado de la de la revascularización bueno la cuestión es que afortunadamente la señora evoluciona de forma favorable después de la reperfusión se hace un tratamiento médico con diuréticos con vasodilatadores con digitales incluso para 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 el control de la frecuencia se mantuvo estable hemodinámicamente y se resolvió la la congestión no sangró durante el ingreso y sí que es verdad que salió de alta con una disfunción sistólica moderada severa vale se descartó que no hubiera un trombo intraventricular la última analítica que teníamos suya era esta con un filtrado un pelín más bajo a las cifras que ella manejaba habitualmente y con un poquito de anemia y esas cifras de troponinas y pecas el azafato estaba yo quería preguntarte qué tratamiento antitrombótico se le dio cuando se activó el código infarto perdón qué tratamiento antitrombótico se le dio antes de activar el código infarto carga de espirina y clopi bueno una vez tenemos un poco el escenario es decir aquí es donde teníamos que decidir qué vamos a hacer con esta señora es decir tenemos una señora con una fibrilación auricular y aparte que con un síndrome coronario agudo en la cual se ha tenido que reprofundir entonces nos encontramos en uno de esos escenarios que hablaba antes el doctor Tomás en los cuales habrá que decidir qué tratamiento anticoagulante antitrombótico tenemos que hacer entonces un poco aquí hemos puesto las escalas el chatbask y el hasblet que nos un poco nos hacen un poco la fotografía del paciente que tenemos el chatbask como sabéis es el riesgo que tenemos en el paciente con fibrilación auricular de que tenga un accidente cerebrovascular y esta señora nos puntúa nueve puntos por su por su género por su tensión arterial por ser diabética por tener antecedentes de un de un episodio de accidente cerebrovascular anterior por tener una fracción de dirección disminuida y por tener un infarto previo nueve puntos que indica que tiene un riesgo alto con lo cual tendríamos que anticoagularla estaría indicado anticoagularla pero por otro lado si calculamos el hasblet es el score que nos dice el riesgo que tiene de que esta señora sangre y cuando lo calculamos también nos sale que tiene cinco puntos es decir más de dos es un indicativo de que hay un alto riesgo de sangrado y esta señora pues tiene cinco puntos entonces aquí estamos en la disruptiva de qué vamos a hacer es decir es una señora que por un lado necesitaría anticoagular y por el otro por el síndrome de coronerrudo habría que antiagregar y habrá que decidir qué tratamiento qué tratamiento es el que vamos a hacer entonces la primera pregunta que yo os quería hacer es esto es decir qué hacemos con la terapia antidrombótica seguimos con el antivitamina K con el sintrón porque de hecho al final no le ha dado problemas hasta ahora es lo que tomaba y no ha tenido ningún problema ni con el control de los INR ni no ha hecho ningún episodio de sangrado lo cambiaríais a un ACOT comentaba el doctor Warner antes que quizás ahora estaría indicado un ACOT a lo mejor sería buena idea cambiarlo antes era un chasvas 5 también porque tenía un antecedente de UVC también era 5 en 2016 la tercera opción sería suspender el antivitamina K y dejarlo con doble antiagregación con aspirina y clopidogrel darle un anticoagulante oral y los antiagregantes o el antivitamina K y los antiagregantes vale Patricia nos va a hacer el comentario perdón esta señora tiene un chasvas de 9 o sea en este momento es tope chasvas tope chasvas lo tiene todo el chasvas y tiene 5 de chasvas es igual te lo voy a poner imagínate que tuviera 5 de chasvas y 5 de chasvas bueno es igual la señora 9 y 5 ¿qué hacemos con ella? sí imagínate 6 de chasvas y 7 de chasvas ¿qué hacemos? anticoagularla ¿dejarla con el sintrono? no no bueno es prioritario si el chasvas es es elevado hay que anticoagular al enfermo y en este caso habría que poner un anticoagulante directo al paciente porque tiene un chasvas de más de 5 puntos además de eso aparte de eso aunque tuviera aunque tuviera un chasvas de 3 bueno es una FA no valvular y luego que por los estudios ¿no? que hay no entiendo vamos a ver esta señora tiene un infarto y se ha hecho una revascularización percutánea entonces le cambiarías independientemente del chasvas le cambiarías a un anticoagulante directo o no? bueno porque hay que antiagregarla y entonces hay que poner anticoagulante directo para antiagregar para poner simultáneamente un anticoagulante y un antiagregante ha de ser sí o sí un anticoagulante directo de hecho el en eso sí que no hay ninguna duda cuando hay que poner antiagregantes ha de ser un anticoagulante directo eso sí que es todos los estudios vale entonces de esas cinco opciones ¿cuál sería ahora que ya sabemos que hay que cambiarlo a un anticoagulante directo ¿cuál cogería? anticoagulante directo y antiagregación vale pues efectivamente era la la respuesta y aquí aprovechamos para dar la primera conclusión ¿no? una de las primeras conclusiones es que que cuando tenemos que combinarlo con los antiagregantes el ACO del anticoagulante directo se ha mostrado superior en cuanto a seguridad con lo cual sería lo que tendríamos que elegir y vamos por la segunda pregunta entonces ya que hemos elegido el el cambiarle el anticoagulante la antivitamina K por el anticoagulante directo ¿cuál de ellos elegimos? da igual cualquiera cogeríamos el davigatran rivaroxivan el lapixaban o el edoxaban a ver esto vamos a ver si tenemos una rotante aquí de Zaragoza que lleva un mes poco con nosotros a ver si se ha aprendido el protocolo el protocolo nuestro de que anticoagulante elegiríamos o sea ya hemos quedado que le vamos a poner un anticoagulante directo ¿cuál creemos nosotros que en esta señora sería el más apropiado? ¿cuánto era que no acuerdo? 40 filtrar glomerular de 40 y 75 años yo creo que apixaban muy bien le ha cundido el mes que lleva con nosotros y un poco derivado también de esta pregunta ¿a qué dosis? ya que le ponemos el apixaban ¿a qué dosis la hacemos? la dosis dependiendo de la edad ya para matrícula para matricular o la dosis pensamos que le vamos a poner los antiplaquetales también quizás habrá que reducir la dosis ¿verdad? unos 70 kilos de todas con el peso concentrado y la edad aunque solo sea eso como son dos criterios pues de 5 miligramos sí la dosis es y ahí si pasas a la siguiente bueno aquí el cuadrito resumen esta señora estaría incluida en el cuadrado de la izquierda abajo menos de 80 años y un filtrado entre 20 y 45 con lo cual sería el heliquis que es el apixaban yo la compañera la dosis es la que le corresponda por edad y por y la elección del fármaco también por la que le tocaría por la fibración auricular independientemente de que se revascularice vale y ahora un poco ya entramos un poquito más más a fondo ahora ya que hemos que hemos dicho que la anticoagulábamos con los anticoagulantes directos y la antiagregábamos aquí es lo que que vamos a hacer con la doble antiagregación aspirina y clopidogrel 12 meses teniendo en cuenta que ha sido dentro del contexto de un síndrome coronario agudo y lo que venimos haciendo es eso antiagregar doble integración 12 meses segunda opción antiagregar con aspirina y clopidogrel de 3 a 6 meses que es la la doble integración más corta que comentaba el doctor Tomás que decía que hasta los 6 meses ¿no? sería la segunda opción tercera opción antiagregar con aspirina y clopidogrel 30 meses porque pensar que era el segundo síndrome coronario agudo que tenía era de repetición y quizás nos preocupe más antiagregar más que anticoagular la opción 4 antiagregar con aspirina y pasubrel porque como es diabética mantener un año estos dos la quinta opción aspirina y clopidogrel 12 meses pensamos que es diabética tiene la insuficiencia renal y además un síndrome coronario agudo de repetición o bien aspirina y clopidogrel durante una semana o un mes esta ya es de R5 ¿eh? si no tuviera si no tuviera una fibrilación auricular vamos a empezar perdona si no tuviera una fibrilación auricular y no por lo tanto no fuera a llevar un anticoagulante nosotros ¿qué le pondríamos a esta señora de antiagregante? ¿qué antiagregación le dejaría? para su grado ha tenido un permíteme discrepar ha tenido una UVC ha tenido una UVC tiene 75 años con lo cual estás en contraindicación de ficha técnica son dos criterios de no darle para su grado y si no hubiera fibrilación auricular en la vida de esta persona teniendo en cuenta que es síndromes coronarios agudos de repetición muy posiblemente diabética insuficiencia renal no poderle dar presugre le pondríamos ticagrelor y al año me plantearía continuar con el ticagrelor de 60 he dicho se nota que el doctor Tomás es más que R5 se nota que es más que R5 vale pero la pregunta está hecha en este caso concreto que tiene fibrilación auricular vamos a remarcar una cosa que ha dicho el doctor Tomás durante la primera semana si le vamos a dejar doble antiagregel la pixaban y doble antiagregación la primera semana seguro y a partir de ahí ¿qué hacemos? Bueno yo elegiría la 6 ¿no? valorar prolongar la la doble bueno la triple terapia hasta un mes siendo que es una paciente de muy alto riesgo ¿no? es una paciente diabética es ha tenido síndromes coronarios de repetición es una paciente con enfermedad renal crónica entonces a nivel técnico no sé si cumpliría algún criterio de también de complejidad y de alto riesgo traumático pero pero yo me pensaría prolongarle hasta un mes incluso y luego pues el resto hasta un año CLOPI y el anticoagulante directo y luego pasado un año pues dejarla con su anticoagulante directo bueno efectivamente era la respuesta a las seis antiagregar y mantener una semana la aspirina y luego completar 12 meses con clopidogrel y en este caso perdona lo que ha dicho este sería uno de esos casos contados ¿no? y lo que ha dicho Nuria es perfectamente cierto ella ha citado tres elementos por lo menos que tiene si no voy mal contados o cuatro tiene incluso tiene diabetes la insuficiencia renal los síndromes coronarios agudos repetidos tiene bueno tuvo un ictus e incluso el estén creo que de 30 milímetros o sea podría entrar incluso por el un criterio anatómico y al menos tres clínicos que si queréis aprovechamos para repasar esta diapositiva que creo que es importante que al final es aquí en esta diapositiva está un poco resumido lo que es el manejo de los pacientes que tienen de forma concombinante la fibrilación auricular junto con los pacientes que se someten a una intervención coronaria precutánea ya sea electiva o bien en el contexto de un síndrome coronario agudo en primer lugar hay que anticoagularlo si toca y es con una antivitamina K en los casos en los que esté contraindicado que sea con un ACO que son la fibrilación auricular valvular por prótesis mecánica o estenosis mitral y que el filtrado sea de menos de 30 en esos casos daríamos el sintrón antivitamina K más los antiagregantes y en el caso de que sea una fibrilación auricular no valvular de entrada lo que habíamos comentado hasta ahora los ACO los anticoagulantes directos y luego lo que sería el manejo habitual de la antiagregación estaría resumido en el cuadro este que tenéis a la izquierda el manejo habitual sería durante 7 días combinar el ACO clopidogrel y aspirina y a partir de la primera semana completar 12 meses con el anticoagulante y el clopidogrel y a partir del año únicamente el clopidogrel pero en unos casos seleccionadísimos serían los casos en los que daríamos la triple terapia que es el cuadro que está en la derecha y la podemos dar en función de unos criterios angiográficos o vienen en función de unos criterios clínicos los criterios angiográficos debe cumplir al menos uno de los siguientes que hay es que sea un estén en el tronco común o equivalente que el estén esté puesto en la bifurcación o la técnica sea compleja que sea un estén moverlap o más de 30 milímetros el caso nuestro era cumplía un criterio angiográfico que el resultado del 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 de la intervención sea subóptimo o que sea un síndrome coronario agudo por trombosis del estén por otro lado también puede estar indicado la triple terapia en casos clínicos si cumple tres o más criterios que sea diabética que tenga un filtrado entre 30 y 50 que sea un síndrome coronario agudo de repetición que haya una enfermedad de tres vasos una enfermedad injerto o que haya vasculopatía periférica hay test la AVC o enfermedad arterial periférica en esos casos en estos casos seleccionados haríamos la triple terapia ACOT clopidogrel y aspirina un mes en vez de una semana el ACOT y el clopidogrel 11 meses es decir hasta completar el año y a partir del año el ACOT solo se diferenciaría entre la aspirina darla una semana o un mes esto es muy importante que lo tengamos presente todos para empezar los cardiólogos pero es muy importante que lo tengáis presente vosotros también porque la mayoría de estos pacientes nosotros los vemos vamos no al mes o a los 10 días o a la semana o a los 15 días y vamos a estar muy encima de ellos pero podría ser el caso que no los veamos porque sean de un pueblo lejos o porque se o es igual o los vemos y se nos pasa vosotros esto lo tenéis que tener presente que al mes tendríais que quitarle la aspirina o sea que esto que es muy cardiológico y muy de manejo muy cardiológico yo creo que es de las pocas cosas que no hemos consensuado con vosotros porque esto es muy nuestro pero es muy importante que lo conozcáis porque al mes os podéis encontrar con un paciente de estos y si a nosotros se nos ha pasado quitarle la aspirina o no lo hemos visto por el motivo que sea tenéis que saberlo o sea esto es importante que lo conozcáis yo quería hacer dos preguntas no sé si hay alguien que quiera hacer alguna intervención alguna pregunta en casa vale pues yo quería hacer dos preguntas una una me la sé pero quiero que salga y la otra no sé si me la sé no lo tengo tan claro poniendo otra vez el cuadro Carlos por favor aquí veo que siempre es acot clopi acot clopi está clarísimo cuando va antiagregante no va vitamina antivitamina K vale no va sintron desaparece acot siempre y veo que clopi siempre pero este enfermo nos hubiera tocado si no hubiera tenido fibrilación auricular hubiéramos puesto ticagrelor hemos dicho sin embargo no veo que salga el ticagrelor aquí en este o sea el acot le ponemos el que le toca por la fibrilación auricular pero veo que aquí solo sale clopi aspirina y clopi no veo que salga el ticagrelor por ningún lado ¿cómo va esto del del ticagrelor con el con el acot? antes en la presentación cuando se ha mostrado la tabla de la en la que se definía la población del augustus habéis visto que había un 90 y algo no recuerdo el número concreto de pacientes que iban con clopidogrel pero a su grel y dicagrelor sumados no alcanzaban el 10% de la casuística entonces claro el nivel de evidencia para hacer combinaciones con con antiagregantes es más potentes que el clopidogrel es muy pequeño yo en un principio de prudencia me mantendría dentro del clopidogrel en estos pacientes esto fue lo que nos llevó yo creo que todo el mundo lo hace así además porque además de que la evidencia es muy pequeña es alrededor del 10% en la mayoría de todos estos estudios cuando miras qué pasa con ello el sangrado se dispara es muy pequeño o sea no puede sacar ninguna conclusión pero las tendencias es que cuando usas clopidogrel perdón trasugrel o ticagrelor el sangrado se dispara mucho dentro de los poquitos que se les ha dado por lo tanto nadie utiliza cuando se utilizan anticoagulantes coagulantes no se utilizan los antiagregantes más potentes esta era la que me sabía pero bueno creo que está bien que salga o sea dicho de otra manera si algún día veis que un paciente va con anticoagulado y con un antiagregante distinto del clopidogrel o de la aspirina como mínimo plantearos que no que no tenemos ninguna experiencia y que seguramente la poquita que hay es mala ¿vale? para cambiárselo y pasar a otra la que no me sé es este paciente ha tenido un síndrome coronario agudo grave estando anticoagulada entonces todos tenemos muy claro que a largo plazo y después del año y tal dejar el anticoagulante solo y parar ya cualquier otro tipo de antiagregante y dejarlo solo anticoagulado pero esta paciente ha tenido un síndrome coronario agudo estando anticoagulada si bien es verdad que es estando anticoagulada con sintrón no sabemos si estaba como era el INR en el momento de tener el síndrome coronario o no pero vamos no me hace mucha gracia ¿este paciente sería planteable prolongar más allá del año más allá del año la la asociación de anticoagulante y antiagregante? Esa es una respuesta es una pregunta que no está respondida es la que no me sé si si haces caso claro yo creo la clave está en el cambio de anticoagulante yo creo que hay que tener yo quiero añadir aquí que también cuando calculábamos el riesgo de sangrado en esta señora es un riesgo de sangrado alto con lo cual sí que a lo mejor sí que estamos previniendo que se reinfarte pero no sabemos la respuesta qué pasará con ese riesgo de sangrado tenía un hasblet si no recuerdo mal de 5 entonces bueno o sea os inclinaríais a no yo me inclinaría a no a ver a ver la doctora Blanco a qué se inclina me inclinaría además si lo que está valorando es un evento coronario recurrente yo más que mirar la prolongación miraría la prevención secundaria que a lo mejor el problema puede estar por ahí que muchas veces nos empeñamos en algo cuando hay algo que tienes que tratar y de hecho incluso aunque no lo tenemos contemplado y lo que ha comentado Carles es que la mayoría de los pacientes que precisamente las características que dan más riesgo hemorrágico son las mismas que dan más riesgo trombólico y más riesgo isquémico es que incluso se contempla en algunos escenarios por guía reducir esa anticoagulación del clópido que le ha incluso a los 6 meses en algunos pacientes lo que pasa que normalmente el paciente de triple terapia excepcionalmente va a ser ese perfil es que este prolongar más tiempo más allá del año la pregunta sería ¿cuánto? de alguna manera lo mismo que pasaba en ese trabajo postdoc del Augustus en el que solo con coger un mes 6 meses ya se veía como el riesgo hemorrágico iba comiendo terreno hasta desbalancear la ecuación que pasa esta paciente a 3 años vista 78 años un filtrado que ahora es de 40 ya veremos en 3 años el riesgo hemorrágico siempre va a ir ahí por delante creo respecto respecto a lo que puedas prevenir de un eventual tercer síndrome coronario agudo que no digo que no pero también tienes todo el año de prospección entre comillas a ver qué sucede durante ese primer año a lo mejor se preguntar el primer año la tiene respondida ya que es parar cuanto antes la doble terapia saliendo del tema pero hasta con los antialgantes más potentes siempre se ha visto que en la gadiopatía isquémica crónica hay un riesgo residual de eventos repetitivos en torno a un 5% que ningún fármaco ha conseguido totalmente abolir es decir desgraciadamente hay un porcentaje de pacientes donde su enfermedad coronaria va a seguir progresando hagan lo que hagan y lo hagan todo lo bien que lo hagan porque bueno es un riesgo inherente a la propia patología ¿no? obviamente tienes que buscar lo mejor posible para el paciente pero el riesgo cero no lo vamos a tener nunca ¿Alguien lo estiraría? ¿Alguien piensa distinto por curiosidad? ¿Alguien sostendría más allá del año el antiagregante? Yo en este paciente que tomaba antivitamina K claro yo creo que la PIXABAN es más potente cuanto más grave es el paciente más beneficio cuanto más riesgo tromboembólico tiene el paciente más beneficio tiene el ACOT sobre la antivitamina K entonces si este paciente estaba tomando antivitamina K primero no sé si estaba bien anticoagulado ¿no? porque no sé qué INR podía tener en aquellos momentos y además yo confío que el ACOT en este caso la PIXABAN va a ser más potente por lo tanto yo en este caso no lo prolongaría ahora me pregunto si tomando ya PIXABAN vamos a suponer o la VIGATRAN es igual tomando ya un ACOT repite un síndrome coronario agudo y he tenido la prevención secundaria de los otros factores que creo que estaba bien pues entonces sí que miraría con lupa el CHASVASC perdón el CHASVASC el riesgo hemorrágico el CHASVLET y a lo mejor si tomando ya un ACOT lo ha repetido si el riesgo hemorrágico no es muy prohibitivo a lo mejor sí que le a lo mejor sí lo prolongaba pero ahí está la superindividualización del paciente bueno posiblemente ahí no hay evidencia de nada pero si es tendría que ser coherente si ha llevado un año de clopio de Orel al cabo de un año no le voy a decir mira ahora cambio y le voy a pasar aspirina posiblemente podría ser cualquiera de los dos pero por coherencia lo prolongaría con clopio de Orel pero creo que si imaginaros que ha repetido el síndrome coronario con llevando ACOT que creo que el colesterol LDL ya lo tenía debo de tenerlo donde lo tenía que tener y que todo está controlado o mal y me lo ha repetido pues creo que si el riesgo hemorrágico no fuera prohibitivo no sería un disparate prolongarlo en este caso es que otro de los problemas que hay es que los eventos hemorrágicos no solo aumentan el riesgo de problemas relacionados con el cicado muchas veces obligan a la discontinuación de los fármacos y a su vez incrementan el riesgo de la trombosis entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta es verdad que después de poner un estén al hemodinamista siempre le gusta que estuviese ahí el mayor tiempo posible que luego es verdad pero bueno ya me parece bien los tiempos que hay porque son los tiempos que son pero que los eventos hemorrágicos no solo tienen el problema de los eventos hemorrágicos sino que incrementa probablemente incrementan trombosis de los dispositivos porque hay que parar no lo paras y eso bueno hay que tenerlo en cuenta que hay que sangren estos pacientes también es un problema a nivel todo está relacionado no solo a nivel trombosis muchas gracias a todos los que estáis aquí y los que estáis en casa aplausos 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 aplausos